¡Mira, mira! ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, el mejor gol del día, ¿eh? Vamos a crear un personaje. Rodrigo. Rodrigo, te vamos a hacer igual. Así que me tienes que ayudar a elegir la boca, los ojos. Ojo, así. ¿Qué cara le pongo? A ver. Aquí abajo. ¿Esta? No. Pero Rodrigo se va a hacer muy lindo, si no. ¿Menos? Ahí, ahí. Ahora, nariz. Tercero. ¿Esta? Está bien. Está muy bien. Dos a la derecha. No, no, no. Mucho. Pero no, ¿eh? El primero. Ese. Bueno. Está muy fuerte, ¿no? Está fuerte. Vale, chicos. Pues ahora ya está creado Rodrigo. Ahora vais a jugar un partido dos contra dos. A mí que Rodrigo y Odegaard han jugado más de lo que nos han contado, ¿eh? Sigo esperando los regates de Fede todavía, ¿eh? Mira. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Este es el gol, este es el gol, este es el gol. ¡Eh, qué bonito! ¿Quién ha sido, Vinny? Estábamos mejores. Sí, bien. Ah, puesta. Mira, Vinny. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ay! Vinny. Nosotros mejores. Mucho mejor. ¿Esa sí es? ¿De dónde vas, tío? ¡No, no, no! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bien! ¿Quién lo ha sacado? ¿Quién lo ha sacado? ¿Quién lo ha sacado? ¿Quién lo ha sacado al portero? ¡Yo! ¡Qué de nada para meter el gol, tío! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Ahí os he visto, ¿eh? Os lo dejo caer, Rodri. Os queda un minutito. ¡No puede ser, no puede ser! ¡No ha fallado! ¡No! ¡En el último segundo! Gol de oro, ¿no? Gol de oro, ¿no? Esa es la buena, ¿eh? Esa la tiene, la tiene Fede. ¡Oh, qué golazo! ¡Madre mía, qué golazo! Rodri, tenéis que remontar, tío. Todo el rato, ¿eh? No puedo. ¡No, tío! ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido contigo? Nadie. Se te pone cara de loco, ¿eh? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Jugador? ¡Jugador! Tranquilo, aquí tranquilo. Vinny, hice todo yo. Tranquilo, no. Es tuyo. Es tuyo. No me la falles, por favor. Se ha metido en toda la portería. ¡Jugador! 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 ¡Qué golazo! Oye, el mejor gol del día, ¿eh? Ojo, el gatito, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre! 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 ¡Golazo, eh! Pero está marcando todo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Golazo! ¡Pero ese pase! ¡Ese pase! ¡No! ¿Qué hace el portero fuera? ¡No, no, no! ¡Timo! ¿Quién ha sacado el portero? Pónsela, pónsela, pónsela. Este es gol, ¿no? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Oye, os entendéis muy bien, ¿eh? Sí, sí. Sois equipazos. Tenemos cositas. Anda, que perdonan, ¿eh? No perdonan, ¿eh? No perdonan nada. ¡Casi! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Hadle a mago y tira! ¡Qué golazo! ¡Qué bonito! ¡Venga, venga, que remontáis! ¡Ojo! ¡Sigo! ¡Oh! ¡Pero! ¿Y ese gol? ¿Qué ha sido eso? Bueno, bien, ¿no? Muy fácil. Juegas mucho. Tú juegas mucho, ¿eh? Ahora solo juego con Fede. Siempre. Ya está, ¿no? Siempre con Fede. Se acabó. Han tenido suerte. ¡Suerte! Y muy buen portero, ¿eh? ¡Ojo! ¿Algo que contestar, Viní? ¡Vamos, Fede! ¡Ven, Fede! Bienvenido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!